Hoy en el momento en el momento en la vida Seguimos en la ciudad Hoy en el momento en la pandemia Cuando se dan la vida Buenas tardes, Katy Aquí están estos dos tíos con la cara recién pintada No vayan a confundirse con el pueblo Que sea jueves, que si te va a hacer un mejor porque me va a hacer. Hoy no jueves, hoy es sábado de carnaval. Todos los años nos pasa igual, pero no preocuparse. Un pijamo, una bata y una peluca y ya cada cosa a solucionar. Pues hay que ser original, porque esto es sábado de carnaval. El maquillaje, una maravilla. No, el maquillaje. ¿Cómo el maquillaje? ¡De maravilla! ¿Cómo el maquillaje? ¡De maravilla! Pues los ha pintado Cecilia. Compran si le ponen las bojas. Cecilia, ¿eh? Pichad a que pintores sean de bojas. Ya nos vamos a presentar. Nuestros disfraces no es que sean feos. Es que son tres veces igual. Uy. 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 Ya, no vayas a crearse, ¿eh? ¿Qué cosas peores han visto en Cádiz? Un sábado de carnaval. Partimos de Jerez. Famosos pueblos por sus peyes y sus rebujitos. Y este año, famoso también, por el baile del caballito. Os vengan a estar ahí. Queremos venir ya peando. Y a Shasha, va a estar en el vidal. ¡Qué horror! Lo que ha fallado. ¡Qué marazo, claro, fiché! Os irme y salió que ser en Cádiz. ¡Un sábado de carnaval! Los vagones repletos de pibas. ¿Sabes? La partidita es que esta noche podemos triunfar. Pues ya verás como pasa la noche. ¡Y no nos podemos dar! Al lado muestra, dos americanas en el vagón. ¡Hello, Kiki! ¡Poyon mí, polloon mí! ¡Y si no, polloon mí! ¡Ope, la masaje! ¡Ope, la masaje! ¡Hello! Venimos a Cádiz. Venimos para Cádiz a estudiar sin saber trabajo. ¡Poyon, perdonadme las dos! ¡Pero aquí se vaya con un carajo! ¡Poyon así, dos! ¡Eso estará al lado de Visconti! Se miraron las dos y una de ellas preguntó. ¿A ti, Gustavo? ¿A ti, Gustavo, Visconti? ¡Hombre, he tenido un femenar mucho mejor! ¡No! 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 El arte tenéis en Cádiz, el arte no tiene fronteras, le pregunté al revisor, próxima estación, si estamos en invierno, próxima estación primavera. ¡Es de gente en otros lados! ¡Más gente que en la famosa cogenía! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! La crisis en Cádiz no la notamos, si llevaba el piscis toda la vida. Nada bajando del tren, pise yo a una gran plaza. ¿Dónde está el carrito que lo había matado? Apártame. Se coló un gashón de dos metros con un pato de mano y le di a esto chulo. ¡Animalito, tendrá que cagar! Al llegar a la tecla, contempla una tampa de huella. ¡Oh! Sobre todo de madrugada, cuando empieza a volar botellas. Un Gordi queríamos ver volar, un objeto volador no identificado. ¡Cabeza, déjate de ron ya! ¡Es una botella volando de ron burda! ¡Oéste compadre yo ya y más de la vuelta el carterón del tren! ¡No! ¡Es una botella volando de ron burda! ¡Señores! ¡Señores! ¡Hasta aquí mi descripción! ¿Hace falta que diga que es la tecla? ¡Escuchá! ¡Con la tecla no te voy a meter! ¡Con la pobre! ¡Que la semana pasada me casé y tuvo un detallazo! ¡Me regaló un par de sobres! ¡Por cierto! ¡Se merece un respeto! ¡El día de la boda cuando la tuve cara a cara le dije! ¡Teo! ¡Ya sé en qué se ha tirado el que hizo el mamobre! ¡Ahora sí! ¡Para poder continuar! ¡La vuelta al cartero tenemos que dar! ¡A fin que ayudarnos! ¡Que nos acusa cabrón todavía! ¡Que aquí habemos dos, pero pedazo, pedazo, pedazo! ¡Y ha escuchado seis coros malos! ¡A dos comparsas y ya! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡Para! ¡Y un cuartel que pasarlo! ¡Plan, plan! ¡Porque esto es! ¡Sábado de carnaval! ¡No, picha! ¡Domingo de risa! ¡Que no hay ninguna abuela que vaya a estarlo a cantar! ¡Nos fuimos del tirón a la Tere! ¡La de la tartana! ¡La que más me lo ha bocadillo como le nada gana! ¡Soy la Tere, la Tere, la Tere de la tartana! ¡Y le pon un montón de bocadillo como le nada gana! ¡Soy la Tere, la Tere, la Tere, un montón de bocadillo! ¡Te esperas y me mereas! ¡Te quieres ganar, Tere! ¡Si tú no sales de los santos y de pollo! ¡Y las hamburguesas de ternera! ¡Cabeza! ¡Vámonos mejor a la montanera! ¡Llegámosle! ¡Tan más que llegar a la montanera! ¡Doscientos euros nos pidió locas por un amón de leyotas! ¡Se creía como que éramos tontos al vernos con el chacareto! ¡Y es que doscientos euros nos dio! ¡Ni por leyota de barruecos! ¡Tan más terminar nos fuimos a la carta! ¡Allí me ligué a una ninfa! ¡Qué cosa más fea de chiquilla! ¡Por más que le mire por detrás de la oreja no conseguí encontrarle la copilla! ¡Cansado ya! ¡Nos fuimos pa' la hotel! ¡Qué hotel cojones! ¡Es un motaje! 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 ¡Una vez allí! ¡Nos pusimos a ver la tele! ¡El nombre viene bien! ¡Pues casi no pa' un telele! ¡En Onda Cádiz estaban repitiendo las cumbres! ¡Y no dejé por la denotada! ¡Cadizano! ¿No se dais cuenta que aquí va a pensar la gente que estamos tolaños de carnaval? ¡Los guionistas de anuncios! ¡Creo que están en el limbo! ¿O no han puesto a Cunce anunciándote el plan bingo? ¡En intereconomía el rey! ¡Dando por Cali un paseíto! ¿A cómo está Juanito? ¡Y a nadie le extraña la pregunta que hizo Juan Carlito! ¡Porque ese desde que casa de Falter! ¡Le gusta tela pegarse un tirito! A la cumbre también vino el huevo con un gargarín y decía Mateo ¿Y yo? ¿Qué? ¿Cuándo me hizo por ahí? ¡También vino Morales! ¡Y hubo un partidito en Alcarranzán! ¡Le gustó el partidito y un cumple en la calle ancha! ¡Desde que Bartólogo le dio de puta! ¡La gran amiga de Alcarranzán! ¡El canal subimos! ¡Humaya gritando! ¡Humayo! ¡Gracias a mí! ¡El mundo no se iba a acabar! ¡Oye! ¡Sus cojones! ¡¿Quién lo ha hecho? ¡Que bien te lo ha gustado! ¡No pa' cargar el mundo! ¡Pero por fin te ha cargado ya! ¡En la escena 3 tu cara me suena! ¡Y como artista invitado el torero Padilla! ¡Señores no digo más! ¡Han quitado los programas de la parrilla! ¡Si es que la cosa está fatal! ¡No sé cómo vamos a acabar! ¡Si con los recortes de sanidad! ¡También se han cargado de ir a centrar! ¡Al fin! ¿Te gustaba la huella? ¡No va a bailar! ¡No va a bailar! ¡No va a bailar! ¡Sí! ¡Pero Telecinco sigue el habla en el tema! ¡Que otra la ha vuelto al salvamento! ¡Está más gorda! ¡Ha cogido kilos! ¡Y no lo de Simón Barra! ¡Ha cogido kilos! ¡Pero no fue! ¡No está logrado! ¡Quiero reżux! ¡Te dije que era bien! ¡Ah, ya era bien! Solo le falta presentar a vos, ¿quién querido la gran puta? ¡Tiene más programas que mi lavadora no vos! Y ahora que nos perdone el respetado... ¡Y como estamos en Teatro de los Hertzers! ¡Y como mayoneta nos han tratado! yo me cago en los muertos de los políticos y los vaqueros que nos han robado ¿Habéis quedado? Sí ¿Os creéis que nos he quedado? Sí Yo me cago en los muertos de los políticos y los vaqueros que nos han robado Gracias señores Gracias